Bueno, estamos en la bajada de las vacas Vamos a tratar de bajar Y ir contando un poquito De que se trata la bajada Y los obstáculos que se van encontrando Así que bueno, la primera vez que bajo y hablo Así que sepan entender si me llevo a equivocar O algún error Bueno, comenzamos esta lomita Con una pequeña curva plana a la derecha La cual nos mete a una trialera Pequeña recta Trialera Curva a la izquierda Otra trialera Llegamos a una zona de curvas Donde hay que meter la bici sí o sí Con mucho cuidado Curva plana a la derecha La cual me tiene bastante dijo Curva a la izquierda Se endereza Con un pequeño cortado Hay un opcional a la izquierda Acá hay varias líneas para entrar Uno por derecha, otro por izquierda Curva plana a la izquierda Tenemos pequeño apoyo acá Un apoyo más grande que te ayuda a frenar Curva a la derecha cerrada Y atención acá Un interno con un obstáculo Donde nos deja en un escaloncito Uh Frenar con cuidado Se endereza Y acá atención Peralte 100% natural Curva bien cerrada Otra Vamos por el externo Trialera Uh Un pasadito Y el final Eso es todo En aquella loma a la izquierda Fue que partimos Vamos por el externo Vamos por el externo Vamos por el externo